Hoy es el Día del Trabajador Rural, que para un sector tan importante, para el país y para este ministerio, quienes trabajamos en el campo sabemos de la dedicación, del trabajo, del amor que esta labor requiere. Y lo importante que es para un país agropecuario como el nuestro, más en tiempos de pandemia. Y en el día de hoy, más allá de la fecha, en el sector no conocemos de feriados ni de domingos, pero sí creemos que es necesario tener un día para reflexionar acerca de lo que somos, de lo que hacemos y de lo importante que somos para el país. Y queremos hacerles llegar a todos los trabajadores rurales en su más amplio sentido, más allá del género, más allá de las clases sociales, a todos aquellos que se consideran trabajadores rurales ligados a la actividad agropecuaria, nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento. tengan ustedes un feliz día del trabajador rural.